¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuvimos nosotros como Paua realizando retransmisiones de algunas de las conferencias relacionadas al E3 2021. Y por lo mismo, hoy día vamos a estar hablando justamente de lo que ha sido esta semana de Summer Game Fest y E3. Porque han salido muchas cosas y va a ser una jornada un poquito extensa, así que por lo mismo decidimos partir un poquito antes para poder tener el tiempo suficiente para intentar cubrir lo que ha sido esta semana. Igual falta conferencias, sobre todo mañana que se viene la de Nintendo y vamos a estar discutiendo eso la próxima semana. Vamos a dar el tiempo si es que seguimos con Nintendo. Pero, tal como dice el título, cuando el humo se hace verdadero. Pero antes de comenzar, recuerden que estamos realizando esta transmisión a través de Twitch solamente. Y nos pueden escuchar a través de YouTube, que va a estar el episodio subido durante los siguientes días. Y vamos a estar empezando a subir los capítulos de La Cuatro y Fuerza en nuestro podcast de Spotify. Esperamos que también pueda ser en Google y Apple Podcasts. También recuerden que todas las conferencias que hemos cubierto, por lo menos, se encuentran en las noticias subidas en Paua.cr. Igual vamos a estar manoseando el resto de las cosas porque todavía estamos armando. Han sido muy indicados todos estos días. Y comenzamos, dentro de las revisiones, con Summer Game Fest, que inició sus transmisiones el día jueves. Si va, no me equivoco. En efecto. Sí. En esta presentación que justamente está dedicada por Geoff Kiffey anunciando cosas. El que no sabe quién es Geoff Kiffey, el gallo que ha hecho todas las premiaciones de los mejores juegos del año. Él es el que la anima. Ese mismo. Ese mismo. Ese mismo. Y por lo mismo, vamos a estar mostrando ahí un poquito los clips de lo que ha estado hablando. A ver si pasa por aquí. Tupi, tupi, tupi. ¿Por qué? Durante la presentación realizada. Se los voy a compartir a los chiquillos para que vean también por pantallita. Ah, pero lo puedo ver de mismo Twitch, ¿por? No, espero ahí, para que lo puedan revisar. Ya, perfecto. Durante la transmisión, mostró varios clips que no se esperaban. Lo animó desde la casa, yo no había visto, donde vi las noticias al respecto, pero no, no vi el streaming. Claro, dentro de lo que estuvo mostrando. Ah, sí, sorry. Que justamente armando pausa al aire. Salieron algunos anuncios interesantes. Mostró justamente Elden Ring. Elden Ring. Que es como el, como se llama, el hijo, el heredero de la saga, de todo lo que han aprendido con Dark Souls, Dark Souls, se llama el de... Sí, justamente. Sí, Dark Souls. Dark Souls, y llevarlo un poco más allá, y este está escrito, la historia participó, el viejo desgraciado este que nunca termina el libro del JR de Martin. Correcto. Sí, la... Ahí es una colaboración entre ellos dos, y de hecho, lo que yo había leído, es que es bien fan el CEO, digamos, de From Software, el desarrollador principal, que ahora no me acuerdo cómo se llama, es bien fan de Martin. Entonces, como que aparentemente él le escribió a Martin, y se sorprendió porque Martin le dijo al toque que sí, fue como una cosa bien... Bien como que se dio naturalmente, digamos, el proceso de desarrollo del juego. Y se anunció hace muchos años, hace como 3, 4 años ya, ¿o no? Sí, mucho, mucho, mucho. Se anunció el PNG, digamos. El Elden Ring.mng. Sí, este fue el primer revival que hicieron dentro de los títulos PNG que mostraron años anteriores. Y por lo mismo ya... Sí. Ah, sorry. Sí, sigue volviendo la pauta. Ha sido cosa de que los fans esperaban por mucho tiempo y que no esperaban ver a la luz, dado como estaban todas las presentaciones, así que fue una sorpresa. Otra de las sorpresas que se mostró, y que no esperaban muchos, es Death Stranded Directed's Cut. Justamente mostraron esta extensión del juego con contenido que no se había presentado anteriormente. Va a llegar a PlayStation 5, y dentro de las siguientes semanas se va a estar mostrando un poquito más de qué se trata este Directed's Cut. Sí. Es bien raro lo del Directed's Cut porque el productor, digamos, y director del juego es él. Y no es como que estuviera trabajando para otra empresa en la que le pueden haber dicho, oye, corta esto, recorta esto. Él es como la mente maestra detrás de todo el juego, entonces es como raro que saquen un Directed's Cut, siendo que supuestamente él había tenido mucho control sobre la producción y el desarrollo de este juego. Yo creo que derechamente se le ocurrieron más cosas después que se lanzó. O tal vez yo creo que va más como por el lado de que las limitaciones de PlayStation 4 y Play Pro no le permitieron hacer algunas cosas. Tal vez que él tenía planificado qué quería hacer, y por eso, y ahora con el salto tecnológico que se pega a la Play 5, que cargan las cosas más rápido. Hay muchas visuales que funcionan mucho mejor, y hay toda la belleza del Ray Tracing. En volada a eso se refiere con el Directed's Cut, que finalmente pudo implementar algunas cosas que quería y que la tecnología no le daba hasta esta nueva generación de consolas. Yo creo que simplemente porque Kojima le cuestan mucho las películas y todavía está riendo la papa con que es un director de películas, entonces simplemente puso Directed's Cut para no ponerle versión juego del año. Nada más, ¿cachai? Es solo eso. Porque en el fondo... ¿Cachai? Dead Stranding 2 ahora es personal, ¿cachai? Claro. Sí. Ahora, tengo una duda, porque irán a hacer, porque claro, yo esa parte de la conferencia me la perdí, entonces, ¿irán a hacer algo como lo del Final 7 y si te lo compraste a Play 4 es gratis para el Play 5? ¿O cómo va a ser? Eso no tengo idea porque no me acuerdo. Sí, mira, igual esos son temas que se va a estar discutiendo próximamente, dado que solamente hice uso del reveal trailer, nada más. Ah, ya. Son cositas de que todavía están en proceso. Y, como digo, todavía queda mucho evento en más. Justamente esta semana se llevó a cabo la conferencia de Microsoft y ya anunció de que va a haber una versión extendida durante esta semana. Bueno, están hablando de los estudios que no tuvieron cabida durante la presentación para que entreguen más detalles de los que están trabajando. Por parte de la presentación de Microsoft, yo creo que el principal golpe de mesa que se pegó Microsoft es vendernos cada vez más lo conveniente que la suscripción de Game Pass, porque como se han pegado los billetazos con muchos más estudios propios, está volviendo un poco a lo que era en sus comienzos de la era de Xbox 360, que es muy fuerte con juegos propios, abriendo la billetera bastante y ahora están tratando de embarcar lo más posible a la gente con el servicio de Game Pass. Sí, eso tenemos justamente para poder discutirlo más, pero lo vamos a revisar en unos minutitos más cuando hablemos de conferencia en pleno de Microsoft. Por mientras, también durante la presentación se mostró Tiny Tiny Wonderlands, este spin-off de Gearbox, de Borderlands, que toman todos los elementos que hicieron en esta mini campaña extensión que hubo del Borderlands 3, si más no me equivoco, y lo transformaron en un juego independiente. Es como un universo alternativo, ¿no? Es básicamente, lo que pasa es que, mira, esto va a ser súper chistoso, porque en el fondo de Gearbox lo que hizo fue tomar el DLC, que fue más querido por parte de la gente que jugó Borderlands 2, dentro de lo querido que fue Borderlands 2, y hicieron toda una experiencia single-player, según lo que ellos anunciaron, en base a eso. Es básicamente un spin-off. Es chistoso porque, literalmente, días más tarde no enteraríamos que Ubisoft haría exactamente lo mismo con Rainbow Six, ¿cachai? Que también tomaron un evento que hizo Rainbow Six, ¿cachai? Y lo convirtieron en un juego stand-alone. Me tinca mucho eso. El Rainbow Six nuevo me tinca mucho. Yo acabo de ver reviews de eso, y la gente lo mandó a la mierda, porque no pueden creer que estén cobrando 60 dólares por eso. Caban, full game. Y sinceramente, sinceramente, no le... Yo tengo... A mí me gusta Borderlands 2, es probablemente uno de los juegos que a más tiempo le metió. Pero sabes que no me calienta para nada, porque ya después del 3 le perdí todo el cariño a la serie. Entonces yo no tengo ni una... Y esto lo vamos a matar después también, si querés lo hablamos en más detalle también, con la presentación que tuvo Gearbox. Es un momento que... Que esta E3... Mira, yo creo que... O sea, lo hablamos después más en detalle, pero... Yo creo que... Y algo que esta E3 ha demostrado es que el formato ya está completamente anticuado. Ya no tiene sentido hacer estas conferencias así. Ante físico, ante presencial, ya era un cacho. Pero ahora en digital... Perdón, yo siento que... Hay presentaciones que fueron buenas. La Summer Game Fest, que se dedicaron exclusivamente a tirar contenido, 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 contenido... ¡Bacán! Sí, no sé... Ese mismo día... Perdón, ese mismo día tuvimos la presentación de Coach Media. ¡Fue un desastre! Conjuntamente. Ese se me había perdido en el tintero, Coach Media. Ya, mira... ¿Cuál fue de eso? ¿Precisamente? ¿Precisamente? ¡Precisamente! Gracias a ti por preguntar. Precisamente esa presentación fue... Ellos lo que hicieron fue que durante la Summer Game Fest, que estamos viendo ahora... Ellos tiraron un reel con 12 juegos que ellos van a presentar. Y ellos después tomaron ese reel y hablaron en detalle de cada uno de esos juegos. Pero ¿cuál fue el problema? El problema es que si tú estás en un evento que supuestamente es para enunciar juegos, tú lo que querías hacer es mostrar esos juegos. Realmente. No ponerte a hablar 20 minutos, 25 minutos, con cada desarrollador de cada juego. Juegos que a veces ni siquiera están en desarrollo, están solamente en producción. ¿Has cuenta? Y hablar de cómo son, quiénes son, para dónde vamos... Hablar de los juegos pero no mostrarlo. Es que prácticamente no hablaron del juego. Solamente sale un tipo en pantalla a hablarte y decirte que la cuestión es bacán y que es la intención que tiene y todo el asunto. Lo cual no es malo, en el fondo no es malo. Pero el problema de presentar comentarios de desarrolladores es que eso es algo que la gente se siente interesada una vez que el juego está fuera. Si tú como usuario, individuo, querís saber más cómo se hizo ese juego y aprender los trucos y saber más sobre los desarrolladores, su visión, va ahí y los veís después. No, antes. Porque antes no te importa. No tenías ningún interés. Tú querías saber si el juego va a ser bonito, si te va a gustar y chao. Y menos si es de desarrolladores que no conoces. Porque, por ejemplo, a ver, yo era un fan del Halo. Y cuando estaba en la época hasta el Halo 3, yo veía, onda, el blog de Bungie y todo el tema y súper interesado en todo lo que construían. Pero si alguien que no conozco qué hace o no tengo expectativas de qué es lo que puede entregar, es bien difícil que me interese. Pero tú mismo lo que hay de decir en el 3, ¿cachai? En el 3, ya tenéis 3 juegos que hay jugado y que querís saber más y tú, ¿cachai? Y aparte ya que los desarrolladores tienen esta onda y tienen más cosas que decir aparte del juego. Y eso es bacán. Pero en una presentación, loco, está ahí como... Yo mira, yo sé igual, yo entiendo que en el fondo esta presentación de Coach Media no va a dañar la imagen de los juegos que se presentaron. Porque igual esta hueá sigue, ¿cachai? Esos juegos van a seguir en desarrollo, no es como que la gente los va a boicotear, los va a ignorar. Pero igual, esto es primeras impresiones, ¿cachai? Y si tú me venís con... Mira, piensa que la presentación de Coach se alargó tanto por culpa de esto que vino la presentación de IGN después y le partió encima, ¿cachai? Claro. Y en IGN empezó a tirar juegos, 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 juegos y la gente se fue para allá nomás. Chicos, 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 chicos. Claramente. Sí. Dejemos este tema de debate como paréntesis para el final. Porque hay muchas cosas que tenemos que revisar. Sí. No, no, no. Sí. Está súper interesante discutir cómo está el estado actual de la... El formato. Sí. Pero... Lo sigamos avanzando. Sí, sigamos avanzando porque hay muchos que tenemos que comentar. Sí, sí. Veamos todos los anuncios y hablemos después del estado del arte, de cómo están las cosas. Aprovechando, saluditos a Felipe Gamer que nos está viendo y gracias a Jin por suscribirte. Saludos a Felipe Gamer. Obvio, obvio. Sí. Estamos siguiendo. Es que por fin no me hice cuenta de Twitch, así que... Sí. Bueno, volviendo a las noticias. Dentro de las cosas que se siguieron mostrando, entre ellas está el anuncio de Metal Slug Tactics. Sí. Sí. Eso sí que fue muy, muy sorpresivo. El Metal Slug Tactics no me lo esperaba por ninguna parte. No, nadie se lo esperaba y de por sí el giro que le dan es muy interesante al título. No, y aparte que he visto... Por un lado, ver que la franquicia no está muerta por parte de SNK. Pero, por otro lado, también hay un... hay sentimiento encontrado. Porque estaba muy bonito, muy genial, pero ya, pero igual uno quiere algo más interactivo que un juego de estrategia. Mira, ¿sabes qué? Yo le digo todo lo contrario. Me parece bastante interesante que le den este tipo de giro a la franquicia, porque para algunos el formato igual estaba un poquito cansino para hacer un rival. Quemao. Claro. Ahí, Tenecan, creo que iba a opinar algo al respecto. Sí, no, que he visto... he visto mucho porque la elección de hacer este tipo de trailer, que estuvo más animado que otra cosa. De hecho, lo que estamos viendo ahí es 50 animación, 50 gameplay. Es que he visto mucho el efecto que tuvo el Resident Evil, por ejemplo, de que se llenó de fanart. Al tiro. Onda, estos tres, cuatro días que han pasado. Ya. Histe una cantidad de fanart de Metal Slug en Twitter, pero es que absurda. Sí. Nunca había visto tanto. Está lleno, 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 lleno. Entonces fue muy inteligente esa decisión, más allá de que, bueno, el estilo de juego y todo. Pero fue muy inteligente desde el punto de vista de cómo se presentó. Dale. Es que es Metal Slug. Pues loco, este es una weá con harto legado, ¿cachai? No tenéis que venderle a la gente Metal Slug. Lo único que tenéis que hacer es mencionar un juego. Y aparte, igual, lo que dice el Jin... O sea, de partida esto no lo está haciendo SNK. Esto lo está haciendo Dotemu, ¿cachai? Estos son los mismos que hicieron... ¿Sinna lo está haciendo? Dotemu. Dotemu. La gente que está haciendo el juego de las Tortugas Ninjas que va a salir ahora. Y los que hicieron el City of Rage 4. Ellos están haciendo este juego. Sí, entonces en el fondo se dieron la licencia. Sí, en el fondo también hay otro juego de Metal Slug que están saliendo, que era el que anunciaron hace un par de semanas atrás. Que también es 2D. O sea, no es 2D. Es side-scroller clásico de acción, juego de aventura. Que tiene incluso elementos de Metal Slug baña. Y esa weá tampoco la está haciendo SNK. Solo se dio la licencia y lo está haciendo una compañía china. ¿Cachai? Entonces... Al final... Lo bacán de Metal Slug es que es el legado. Y la gente, yo sé que mucha gente está diciendo, pero ¿por qué no sacar un juego en 2D de Metal Slug? Pero bueno, al juego de Metal Slug, el último que sacaron, al 7, le fue como el hoyo. Entonces, de verdad, porque la gente tiene mucho cariño por la marca, pero no lo compra. Claro. Entonces... Había... Estaban... Estaban pendientes de una re-invención. Y es bacán que pueda hacer esto. Claro. Una re-imaginación. Sí. Otro de los juegos que se mostraron, que se estuvieron anunciando en una nueva temporada de Black Ops Cold War y Warzone. Para la gente fanática del género. La gente con espacio en sus discos duros. Totalmente. Nunca puedo jugarlo. No tengo un disco donde caiga en ninguno de mis dispositivos. Es uno de los grandes reclamos en todo caso. Inclusive en Xbox ya te come como un cuarto el disco sin problema. Y si lo juegas en Xbox Series X, tienes que bajarte lo gráfico HD. Entonces... Uf. Peseito. Eh... También se mostró... No. Eh... Jurassic World Evolution 2. Que salió en varios trailers... En... En varias presentaciones. Así que... No hay mucha novedad al respecto. Diciendo que estamos trabajando... Están trabajando en ello. Frontier. De hecho lo vimos en la presentación que vimos ayer. Ayer. Ayer fue posible. Sí. Eh... También se mostró Lost Ark. El juego MMO que está trabajando Amazon Games. Que patrocina justamente Summer Game Fest. Así que le dieron un poquito más de bombo al respecto. Perfecto. Nuestros overlords. Sí. Y de factores. No. Yo había matado Amazon Games. Yo había sabido que la... Ah. No. No. A cancelar en un proyecto anterior, pero siguen desarrollando cosas. Ah, perfecto. Sí, justamente. mostrar un poquito más del trailer de Evil Dead también juegos cooperativos asimétricos deberían sobrevivir a la persecución de algunos enemigos que buscarán sin descanso también se anunció Two Point Campus se podría decir un giro respecto al Two Point Hospital como simulador pero centrado en el campus universitario es muy nicho a esta altura porque es una franquicia súper antigua la Team Hospital y ahora Team Campus sí, pero recuerda que el Team está desarrollado por Blue Frog Games y este está desarrollado por Two Point Show la sorpresa absurda de la tarde el 2B que llegó a Fall Guys sí, también justamente el traje va a estar disponible a contar el próximo 18 de junio hablando de fanarts él también ha visto fanarts de eso sí fue como que nadie lo esperaba en todo caso había mostrado también el Monster Hunter Stories 2 también había mostrado ese día jueves había mostrado un trailer ¿cómo fue TNK? el Monster Hunter Stories 2 yo digo que el Fall Guys se está prestando un poquito como para que metan de todo es que igual está bien si considera que igual el juego está desarrollado por un estudio súper chico que le fue estúpidamente bien por los mismos youtubers no esperaban el éxito que tenían y por eso se vieron tan superados que fue con lo que pasó con el Among Us que de hecho cuando salió estaban trabajando en el Among Us 2 y fue tanto el éxito del juego que prefirieron pescar y meterlo todo en el juego que ya tenían es que el tema es que el Among Us 1 el cual salió más al respecto de que están trabajando en nuevos parches con justamente con clases sí al respecto es que estaba determinado derechamente el estudio había dicho ya terminamos el juego no tenemos nada que agregar veamos que podemos hacer para el 2 y de por medio se pilló que por la pandemia agarró una popularidad tremenda claro entonces al final se vieron superados por lo mismo diciendo de que ya vamos a ponerle más empeño al 2 y la gente como ya estaba jugando el 1 y sentía que podían entregar más dije vamos a seguir trabajando en el 1 correcto ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más la Summer, no? sí vamos y había hecho un game según a PlayStation para lanzar una nueva IP totalmente inédita pero sin mayores detalles ese fue uno de los humos al respecto ha hablado justamente de Giancarlo Esposito sobre su personaje que va a salir en Far Cry 6 ¡loco! ¡loco! ¡libertad chorizo! ¡libertad chorizo! necesito este juego con libertad chorizo también Elnes Dungion que presentó un nuevo tráiler Monster Hunter Stories 2 que mostró un nuevo tráiler también salió un jueguito que está desarrollado por Tag Game Company que está justamente centrado como su temporada en el principito el que está el que está tirando ahí ¿o no? no, no es otro sí es que directamente me puse a leer porque si no no vamos a poder seguir avanzándose que busco los tráileres de cada uno también salió Super Massive House Osachis que un grupo soldado descubre en sus propias pesadillas en unas ruinas olvidades que va a salir el 22 de octubre By Fire Blood Hunt que es un juego multijugado pasado en la en la mascarada Vampiro que están anunciando como hace cuatro años sí no, sí Vampiro la mascarada de por sí se vio de que está trabajando con muchos desarrollos por separado como que se dio la licencia para diversos juegos en Rocket League va a salir un parche especial para Rápido y Furioso que salió un shooter que es un shooter cooperativo retrofunturista se anunció un un DLC o en realidad una actualización de Smite que va a estar centrada en Stranger Things que salió en la presentación de Jiget que yo creo que si lo alcanzamos a abordar esta semana vamos a mencionar más al respecto aparte apareció que Escape from Tarkov va a tener un nuevo mapa urbano también se habló de Soul Sacrifice se habló sobre la película Free Guy de Ryan Reynolds se mostró trailer al respecto veamos que estoy revisando el ¿cómo? no pasa nada y eso eran como el anuncio más importante al respecto porque igual salieron varios juegos indies que hablaron más al respecto en otras presentaciones también hablaron de esta película en la que ¿cómo se llama el loco el Deadpool? el Ryan Reynolds sí justamente Ryan Reynolds un NPC un NPC que se revela que justamente en Estados Unidos va a estar liberándose la película alrededor de agosto en Latinoamérica no sabemos por pandemia el año pasado estaba prostitada para salir pre-pandemia claramente y bueno como muchas películas se están rindiendo y lanzándole igual no sí al final lo están lanzando si no salen en físico después lo salen o sea en cine después lo liberan en digital para que la gente lo pueda ver igual ya están en Estados Unidos ya están yendo al cine sí así que no me parece extraño que ya estén estrenando películas sí de hecho como dato ñoño Kimetsu no ya iba en Estados Unidos a cualquier lugar sí no si le ha ido súper bien así al Kimetsu bueno con esto damos cierre al Summer Game Fest porque igual mostraron como digo muchas cosas pero después de hubo la presentación de Day of the Depths se nota el cariño que le pone el ¿cómo se llama este gallo? el Geoff Geoff Kille el Geoff el Geoff no puedo no puedo hacer eso Geoff Kille pero el mismo siempre que está metido él le pone harto que niño a los eventos a los videos los cuales él está metido así que la mano de él se nota sí es que por lo menos intenta venderte si intenta como venderte la experiencia entonces como que intentamos y ya ya tiene experiencia con Ten Games Awards entonces ya sabe lo que dice el público y tanto así de que cuando se hizo la edición del año pasado le fue estúpidamente bien lo vio un millón de personas creo en vivo fue así fue muy popular bueno y este caballero ¿quién es? bueno Day of the Depths es como la parte indie que le da el espacio Geoff Kille a los estudios independientes donde justamente habla el desarrollador de los sobrejuegos que están sacando y después muestra el trailer al respecto dentro de los títulos que se mostraron con el metal dentro de lo que se mostró estaba Action Verge 2 que va a estar disponible para había sido como se llama solamente había sido mencionado que se estaba trabajando en él pero no se habían mostrado mayores detalles del juego hasta ahora que ya el juego va a estar disponible para este verano que nosotros en el invierno para PC Playstation 4 Playstation 5 y Nintendo Switch luego de eso se mostró Zoem que este es un juego que tú eres un personaje que debe capturar momentos fotográficos a mí me ha gustado mucho ese juego me ha gustado mucho bien interesante bromeada como que todo lo que se presentó en ese stream como que me llamaba mucho más la atención que por ejemplo la actualización de las dos modelos que mostró Overwatch claro era Overwatch pero ah sí bueno un fiambre de juego onda a mucha gente le gusta pero es que tiene muy poco que ofrecer y se ha demorado mucho en ofrecerlo de Blizzard hemos discutido mucho al respecto y ya hemos hablado yo como una persona que fervientemente defiende a Blizzard porque yo entiendo los problemas que tiene en este momento yo sé que ellos son un grupo independiente creciendo emergente ¿cachai? tienen todas las posibilidades de que les vaya bien con Overwatch 2 bueno pero hablemos de otra cosa más interesante en todo caso casi todo lo que se mostró en Day of the Depths me pareció súper bacán o sea igual fue interesante el contraste que hubo entre el Summer Game Fest que fue como toda la parafernalia de todo lo que hubo y Day of the Depths fue precisamente todos estos proyectos indies que muchas veces son obviamente no solo una hueá que te va a correr a a 70 FPS en 40 gigahertz ¿cachai? pero bueno las propuestas son siempre súper entretenidas experiencia más experiencia más novedosa más que jugar a lo mismo es que por eso es que justamente el estudio indie intenta buscar algo distinto no intenta o por lo menos algunos de los estudios no puedo hablar por todos pero en general los indie intenta llevar la experiencia de los juegos a algo más allá sí porque igual es un poco es un poco es un poco lo que decía de Kojima es un poco lo que decía Kojima o sea si los que son indies son equipos chicos pueden tomar las decisiones entre 3, 4 10 personas pero en un estudio grande las decisiones las tenés que tomar en digamos en escritorio en mesas de club ¿cachai? entonces como que claro ahí hay una diferencia enorme de resultados de riesgo de oportunidades son experiencias muy distintas o sea mire igual yo yo como wea o sea yo más que wea ¿cachai? la conversada con mi novio le decía igual hay como muchos paralelos entre medio dentro de la industria indie de la música y la industria indie de los videojuegos porque al final lo que lo que marca la diferencia es una el financiamiento y dos el scope ¿cachai? el alcance de cada proyecto ejemplo ponte tú si hay un estudio chico tú le traes recursos ilimitados te van a sacar un proyecto gigantesco también porque tienen recursos ilimitados ¿cachai? tenís infinita plata para poder trabajar pero hoy en día ese tema de los recursos ilimitados se ve más como una carga que como algo que lidere porque así como entre más recursos hay más tenés que buscar que tu juego monetice y entre plata por todos lados y sacar más que la plata que vale el juego siempre meterte ahí empujarte un poco más el dedo en la billetera por decirlo de una forma elegante si igual estoy seguro que eso sea el caso es un punto debatible es un punto bastante debatible al respecto hay postura pero sigamos pero sigamos que es Juarez Juarez Activision y el que nombrí que sea muy grande casi todos están ofreciendo juegos como servicio más que como experiencia cerradita electrónica recién cuando se pegó la cachaca que hay un poco de plata en los juegos single player están apostando por ello o si no dejemos dejemos este debate si venimos de eso para otro día que está ahí si no insisto hay muchas cosas que podemos ir discutiendo al respecto pero no vale la pena gracias que estamos resumiendo las cosas que estamos viendo si hablemos de letra de esto mismo el que me gusta caleta y quiero pura comprármelo es un bit 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 invencible invencible que tiene una estética totalmente estilo Traiger me recuerda mucho el estudio Traiger de animación si si lo que es y un juego de música de ritmo exacto es un bit musical si bueno dentro lo que se está viendo en este momento es Phantom Abyss una experiencia en el cual tú exploras un dungion tipo y tienes que intentar descubrir dónde está el tesoro escondido obviamente debe superar todas las trampas la particularidad de este juego es que todos los mapas son generados proceduralmente con el cual puede ser explorado por los distintos exploradores y tú puedes ver qué es lo que ha hecho cada uno y obviamente si mueres en el templo no puedes volver a repetir el mapa ¿es un roguelike? es un roguelike pero solamente puedes jugar una sola vez el mapa y a la vez en realidad es más como Dead Run sí como que como son mapas de Dead Run que había en el Counter Strike en realidad sí algo así está muy imperado en ello en todo caso y si él logra sacar la religia o el que logra sacar la religia y se lleva el tesoro automáticamente cierra el templo para que otros no puedan jugarlo así que al final todas las experiencias son únicas sí esa es la propuesta del juego interesante este va a estar disponible para 29 de julio pero no soy uno de ellos a mí me gustó la propuesta yo lo podría jugar por un rato no sé si me voy a quedar pegado pero la propuesta es interesante otro de los juegos que se mostraron es Garden Story es muy bonito que justamente es muy del estilo de dibujo tipo cutie que pega mucho es como muy estilo como entre Hora de Aventura y Sanrio a mí me da mucha risa que mucha gente todavía piensa que Leto está trabajando en esto en serio es que es muy inspirado espérate es muy tierno porque este juego lo vienen hablando hace mucho rato y mucha gente cada vez que aparece cada vez que reaparece este juego en alguna presentación la gente el tiro te corre y le dice la letra es como esto tu juego está en ese y el año pasado se había mostrado el título pero ahora mostraron tanto poco más de trailer como también la cinemática al respecto va a estar disponible durante el periodo de este verano e invierno para nosotros para PC y Nintendo Switch otro de los juegos que se mostraron es vemos esto acá Subbot en el cual tú debes tratar de seguir recetas y tiene como este blog que tú tienes en el cual intentas hacer cada vez recetas nuevas con las preparaciones sí pero es muy es muy tirado en la cocina asiática sí es que está muy inspirado en la cocina coreana sí buenísimo es un cooking mama coreana sí cooking ayuma cooking ayuma el juego va a estar disponible en agosto para PC Fox News sí Fox News PC Xbox One y Xbox Series XS ¿y no lo tiramos para Switch que raro yo creo que todavía no y va a futuro lo pueden hacer otro juego presentado es Musical Story es un título como un viaje en realidad sí es como una novela visual sin texto sí y sin diálogo qué interesante y está justamente relacionado con ritmo entonces tienes que seguir la historia y hay desafíos musicales al respecto y decisiones que debes tomar de por sí el arte es una de las cosas que pegó bastante es que algo que noté sí yo lo que caché es que el arte estaba inspirado precisamente en las portadas de discos setenteros como esa estética que eso fue lo que buscaron capturar como estética de afiche básicamente sí tiene una estética tiene una estética media quemada como con colores bien saturados cuál es la palabra de de esta cuestión cuando usan para imprimir las telas con tinta de serigrafía 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 eso básicamente la escritura de serigrafía está súper lograda sí que intenta tener una paleta de colores limitada entonces intenta jugar con una cierta cantidad de paletas y tratar de usar los colores lo más genérico posible sin que te tome los colores sí es muy interesante el título va a estar disponible para pc ios pc 4 switch y xbox one dentro de este año sin fecha oficial anunciada lo bueno de esta generación de consola tanto la playstation 5 como la como la como se llama la xbox series es que si un juego lo tiran para play 4 o para xbox da lo mismo igual lo puedes jugar y no te perdís nada si ahí se ve el tema de licencia y demás vocabulantis es otro de los títulos que se mostraron esta web fue rara y brígida sí yo no lo logré entender mucho no sé si o sea mira a grandes rasgos lo que pasa es que este proyecto el selling point que tiene es que está trabajado en base a stop motion a captura de stop motion hay todo también de nuevo una estética bien definida bien única con una narrativa super definida y que bueno o sea no puedo decir que soy muy fan de la de la estética en sí ahí está pero yo yo la pregunta que a mí me surge de todo esto es como como conseguir financiamiento una wea así weón porque de a dónde la cantidad de trabajo que tiene que haber en esto es descomunal y no es el único juego que vimos en este 3 que tiene estética de stop motion de hecho de hecho el director de ciudad de perro está involucrado en otro de los proyectos que son de los juegos que hay sí y que se mostró en la presentación de de ¿quién fue? de Xbox creo que se mostró Easy Gamer de PC Gamer sí y que fue bastante interesante al respecto a ver si lo ha pasado mencionar en esta si no dentro de la próxima semana ajá oye ¿qué es que canjea que nos estiremos? ¿cómo eso? hay que estirarte sí pégate la estira así hay que estirar sí ha canjeado estira en el fondo el ondas esa es la gracia que suene que suene sí que tenemos un pequeño reto ahí que estamos agregando dentro del streaming ¿qué más? ¿qué más? otro de los títulos que se mostró ¿qué más? ok vamos a ver acá es Road 96 ¡ah! eso también sí este título también lo había mostrado el año pasado y ahora vimos un trailer un poquito más extenso y ya confirmaron que iba a ser para el verano de este año para PC y Nintendo Switch o sea el próximo trimestre básicamente sí este juego en el cual justamente vas recorriendo la ruta y cada vez las decisiones que van tomando van alterando lo que va sucediendo durante la ruta entonces siempre la experiencia es distinta es bien brígida eso yo todavía me cuesta pensar cómo va a funcionar bien todo ese tema porque es como estos libros de elige tu propia aventura sí yo tengo uno acá no sí ¿cachai? y solo en eso podéis conseguir un juego que es súper dinámico que te ha ido rejugar nos retan las galaxias si tomáis si tomáis esta decisión salta la página 48 claro claro creo que hay justo creo que hay una estadística que el 100% de la gente que leía esos libros hace trapa y se lee la última página y se da cuenta de que la ruta está mala entonces se vuelve una página atrás no sirve la última página no sirve la última página por eso tiene muchos finales lo hace muy divertido la gracia también es que lo partes en una zona distinta entonces por eso mismo cada experiencia es nueva dice que tiene muchos finales muchas rutas para escoger creo que como 170 y tantas habían dicho entonces eso es lo que yo decía con un tema de financiamiento cuando tú inyectas financiamiento a un proyecto por ejemplo como este el alcance de lo que se puede llegar a hacer crece exponencialmente y eso es quizás muchas veces más que la cantidad de gente que trabaja en un proyecto es la cantidad de tiempo la cantidad de recursos que podí invertir en una cuestión así ¿cachai? porque piensa que con un presupuesto muchísimo ponte tú si esta cuestión la desarrollaron acá en Chile con un presupuesto súper limitado la cantidad de historias y variables que podréis implementar serían súper chica si ruta 5 y te encontré con un completo ahora entiendo el punto ahora entiendo el punto que haga lo que te refería a Inmetaru si no es lo mismo tener una buena idea un buen proyecto e inyectarle dinero lo hace que creas que exponencialmente a tener mucho dinero y crear un proyecto para multiplicarlo así si porque igual no todos los proyectos que está ahí no todos los proyectos necesitan cuesta cual es la palabra que busco recurso ilimitado pero si todos los proyectos necesitan el presupuesto que necesitan para que la cosa salga bien 148.000 rutas posibles soluciones entonces es como que hay que meter mucha plata si se abre mucho bueno otro juego que demostraron este wandering virage oye caleta de simuladores de villas si está bien el género fue bastante abandonado en su momento sé que lo pesquen y la gracia es que tú estás arriba de un dinosaurio a mí me gusta mucho este no me encanta mucho este proyecto no te voy a mentir hay un grupo de facebook donde estoy metido de desarrolladores yo vi cuando este proyecto la gente que está detrás de esto partió el día uno preguntando cómo se podía modelar cómo aprender modelar preguntando y verlo hoy en día cachai así en esta presentación terminado es súper bacán está como por dos personas ¿en serio? sí sí hay que entretener el concepto y llevarlo es como la y puede manejar el dinosaurio no pero puede controlar o sea puede controlar hacia dónde querés que vaya pero no puede influenciarlo claro puedes influenciarlo que me imagino que para donde le digáis que vaya va a afectar la temperatura la humedad y ese tipo de cosas pueden afectar se puede encontrar con otro con otro dinosaurio no sabemos al respecto ahí no sé pero se ve muy bacán sí bueno pero es muy bacán que mucho que pase eso donde como lo que pasó con Sky que al participar partidos en un juego súper solitario y ahora una experiencia súper conectada sí bueno el título va a estar disponible a futuro sin fecha específica y va a estar para PC y aquí está el juego que mencionabas tú que es ambitivo me había adelantado con sí que es justamente esta experiencia en la cual cuenta una narrativa y que tienes que ir tocando dentro de la banda bastante entretenida la la como se presentó el trailer y como está la historia sobre todo porque me gusta mucho la estética mucho mucho la estética de este juego me encanta me encanta la estética me da un poco de Danganronpa por algún motivo como la estética al final tú casi podías escuchar estudio trigger de fondo esa es la que busca capturar porque de hecho dentro de la misma descripción del trailer dice esto es como lo que influencia y gatillo todo esto es juntarte con tu amigo ver anime un sábado por la mañana disfrutar de hecho yo he visto y es como esta super experiencia por furikuri y cosas por el estilo lo cual no es malo al final el arte le da todo el dinamismo a lo que intenta mostrar como experiencia en el juego además que los juegos de ritmo para mi siempre son bienvenidos así que más si tienen un buen arte un buen arte historia algo que los lleve un poco más allá que solo jugar las canciones al estilo un DDR o algo más básico claro bienvenido si también se mostró Dexdor que es un juego desarrollado por Asinner y que va a estar distribuido por Devolver Digital que tú controlas un cuervo y es como una ciudad o exploras un respecto a cuervos es más como un rock like este ahí justamente un poquito más adelante ahí este juego también salió harto durante la durante el trailer lo han mostrado varias veces totalmente si el título igual se ve bastante interesante a falta de Full Ring que por cierto Full Ring está disponible el Tunic el Tunic para que lo puedan jugar como demo en Xbox X y Series X gracias por seguirnos hay este exclusivo de Xbox y PC el Tunic el Tunic este va a estar disponible si no este va a estar disponible para PC Xbox One y Xbox Series X exclusivo de Microsoft exclusivo de Microsoft y va a estar disponible este verano en el fondo de un invierno me imagino que diga uno en Xbox Game Pass no sé creo que no lo he anunciado por eso no lo he anunciado pero no me estreñaría en todo caso así que fuese así si lo más probable es que sea así bueno otro de los títulos que se mostró es Behind the Frame que si lo se logra cargar acá en el cual tú como eres un artista y vas retratando lo que va pasando en el día a día a medida que tú vayas viendo y como que si y justamente como vayas tratando el arte como que va variando un poco el ambiente en el cuarto estás jugando esta como pregunta ¿desaparecieron los juegos indie japonés? no 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 hay hay muchos solamente que aquí no pasa que tienen otro este evento no no llega a eso no porque es que han jugado muy poco japonés en el último tiempo porque no no es que hay muchos juegos japones pero es que lo que está pasando actualmente es que ya las compañías están derechamente globalizando entonces como que ya no tenéis mucha experiencia como enfocadas en y lo otro es que los mismos japoneses hacen sus presentaciones en sus eventos eso sí de hecho hay un evento exclusivamente que está dedicado para la escena indie japonesa sí ya es otro universo es otro universo porque ahora como lo último japo que me puse a jugar fue como el world en síndrome parece que ya bastante atractivo el juego mira si querís tener una como una inversión o sea una un vistazo rápido a cómo está el game dep en Japón tenéis que buscar lo que están haciendo la gente con el game builder que sacó nintendo sí incluso y el frigio como la gente en Japón bueno ha sacado cosas bastante absurdas güey vi que alguien hizo un sonic en game builder muy absurdo yo quiero conseguirme el juego el Doom Eternal Doom Eternal también lo tiraron en sí no si la gente es un reflexivo dale un subbox a cualquier mod o fanático y te va a sacar maravilla el dream también le sacaron caleta el juego y sigue y sigue funcionando oye pero no nos desviamos estamos hablando del E3 sí a su bu también otro título que mostraron que el juego es bastante raro ay me gustan caleta los juegos con estética play 1 entre play 1 y play 2 sí a ver pero este a ver que Azubu fue el estudio que mostró primero el EKK que es como una plataforma elegir de hecho entre paréntesis es precisamente precisamente lo que estaba mostrando ahora en este sector era para demostrar cómo la industria indie la escena indie en Japón está se está abriendo al mundo para precisamente llevar proyectos más allá de Japón por precisamente todo este segmento de la presentación fue para eso ah ya mira que buena uy ni la Fubu que no mostraron el juego no 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 si es que el estudio a este yo pensé que era algo más como en Mega Man si no si es muy muy vestido de Mega Man pero que le da un giro por el hecho de que tienes que ir utilizando tu cuerpo para ir habilitando zonas uno de los grandes de los que abrió la escena indie fue el Cave Story uno de los primeros indie así como muy muy populares si mucho se le debe al Cave Story otro juego que se mostró fue The Vision Robots KK que lo están viendo acá en el cual tú controlas robots y tienes que ir destruyendo la ciudad y el que se lleva al mayor puntaje gana me trae recuerdos de este juego de 64 el de Bullittion el Blast Corps el de Blast Corps si mucha inspiración al respecto y el otro juego que se mostró fue el Walk que este era la experiencia que nosotros hablamos que era súper realmente rara que era como el gráfico Voli muy Playstation pero que es de terror loco me encanta me encanta cuando hay un desarrollador Japo hay un desarrollador que es un tipo de juegos de Chucaleta y son muy buenos si es que precisamente el desarrollador que trabaja en este juego es gente que tiene súper capturada esa estética que es el tema como tú tenías una influencia súper Markup que te llevaron a estos juegos de esta generación en particular y ahora tomáis esa estética la implementáis en un proyecto con una vista súper moderna y con una narrativa súper rara y estas son las weas que por lo general la gente ignora por no cachar es que lo más cuático es que el filtro le da un tono de realismo cuático como si estuvierais viéndolo a través de las cámaras de vigilancia o lo mismo son esas weas rara o sea esto es una propuesta si la propuesta de bueno te vendo esto voy a que saber así esto voy a por ejemplo en el stream de no sé de Xbox porque Xbox está más preocupado de vender una consola que te corra un juego 4K en 120 FPS y obviamente mostrar este tipo de juego es una es contraproducente para demostrar que la consola es potente por eso por eso yo siempre digo que es bacán cachai ver las cosas bacanes nuevas cachai todo el asunto que Overwatch tenga dos modelos nuevos que tienen más polis bacán todo el asunto pero la mayoría de las experiencias como ricas canes que podía encontrar están acá en estos streams véndeme todos los días ese juego de terror por sobre los dos monos de Overwatch algo así todo el rato sí todo el rato bueno otro de los juegos que se mostró fue Bungalob Bay otro de los jueguitos en el cual tú estás con una ciudad y tienes que ir resolviendo las cosas que vayan sucediendo de por sí la estética ah viste ahí la perdón perdón la interrupción perdón la interrupción pero ahí la Valky que es mi pareja hizo ahí una una votación que es la Chilas Art que parece que es la misma desarrolladora que les decía yo que tiene ha sacado varios juegos de ese estilo así como de Japo pero como en ambientes como en ambientes urbanos Japo de noche que tiene tiene una estética como bien 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 ya pulida ya perfecto y si es la misma que bacán y dice que están todos los juegos en Steam y que son porque son por experiencia son experiencias como de 45 minutos una hora pero son buenísimas vea perfecto oye que buen dato se sacó ahí tú vas muchas gracias y ahí la fornita está complementando con respecto ahí justamente dijo que estos jueguitos están disponibles en Steam y son sumamente baratos y son terrible baratos sí chicas ya otro de los juegos que se mostró es Loot River que es un juego que se mostró el año pasado y que me parece bastante buena su propuesta en el cual tú tienes que ir explorando todo a través de estas como tablillas entonces tú te mueves con las tablillas y todo todo el mapa se abre a través al respecto y tienes que ir enfrentándote los enemigos como pescando la tablilla al respecto para que puedas desplazarte al lugar y tienes que ir batallando los jefes a través de las tablillas también está muy rígida la estética y la gráfica del juego está muy buena es un Tetris de acción es un Tetris de acción justamente el juego sí va a estar disponible para PC Xbox One y Xbox Series XS sin fecha en todo caso ahí estoy escuchando que también podéis dejar como a los monos encerrados claro por eso tú te mueves alrededor del río para ir sacando las cosas y aprovechas las tablillas para no solamente moverte y obviamente ubicarte donde el enemigo sino que también tratar de evadirlos es que son muy poderosos y también las batallas de jefe son pero sumamente espectaculares al respecto con estas mismas mecánicas otro de los juegos que se mostró fue Despelote un juego desarrollado por un equipo en Ecuador y que más que nada como las vivencias al respecto tú eres específico a un niño y tiene que ir como resolviendo las cosas que pasan alrededor de la ciudad y tiene como este efecto de cámara que es sumamente novedoso se ha visto en algunos juegos que se han ido mostrando el cual tiene como esta experiencia 3D pero en todas las personas que son 2D tienen una estética como de Polaroid quemada si o sea de hecho según lo que contaban todo el mapa que ellos manejaron son en base a puras capturas tridimensionales que hicieron de locaciones reales en Quito está como que pescaron un iPad Pro y hicieron con el con esta cuestión que podéis como tomar fotos con el con el LiDAR si claro claro bueno mucho esa esa si si está con ese tipo estética el juego de por si no tiene todavía fecha ni plataforma pero es una propuesta latinoamericana bastante interesante y uno del último título que se mostró si solamente se mostró Last Stop el cual como que te fusionas cuerpos y vas averiguando cosas es un juego tipo thriller y muy narrativo también como novela si como novela gráfica en 3D si el título no tiene así si tiene el 22 de julio va a estar disponible para PC Playstation 4 Playstation 5 Switch Xbox One y Xbox Series XS el juego anterior se llama Despelote si Despelote Despelote este es de Anapurna si se lo había visto si Anapurna eso fue la presentación de Day of the Dead fue una de las mejores presentaciones de lo que se lleva al respecto en todo caso muchos de los que mostraron Indies o se enfocaron en el mercado Indies han sido muy muy buenos en mostrar Gameplay y mostrar experiencias distintas y obviamente también hubieron presentaciones de grandes compañías entre ellas el de Ubisoft que justamente durante su presentación mostró Far Cry mostró más al respecto vamos en orden Rainbow Six Extraction espérate nos saltamos espérate no vamos a hablar de la presentación de Coach Media no 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 hablemos de Coach Media yo me la vi completa cuando la terminaron de subir y vi que la web duraba de hora la salté completamente me di gracias por haberme la vertió así que hablemos de Ubisoft en la que hablaban sin mostrar no 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 se perdió nada mira mostró de Red Bull Six Extraction el este juego se iba a llamar originalmente Rainbow Six Pandemic que después pasó a ser quarantine parece que era quarantine y que hasta hasta que no no tomaron la decisión final estaban porfiados más decían que la gente decía oye pero cambia el nombre comprende el contexto que estamos así que por lo menos se reivindicaron y cambiaron el nombre es un título que obviamente están basadas en las franquicias de Rainbow Six y que toma como esta experiencia que te enfrentas a mutantes igual tiene muchas cosas que se han visto en otros títulos así que no es como mucha novedad si es novedad para el género porque justamente tal como decía Metaru esto fue basado en un DLC en un evento del Rainbow Six dedicado al respecto y que lo transformaron en juego y literalmente no solamente por el lado de Rainbow Six sino que por este juego de Tom's Clancy como se llama el el que está ¿ah? ¿te division? de ahí dicho también tomando cosas como de division probablemente y que van a ir como por ese lado de shooter looter pero sin la parte del looter bueno no vamos a mencionar mucho al respecto porque de por sí no me llamó mucho la atención en el juego va a estar disponible eso sí el 16 de septiembre para casi todas las plataformas para casi todas las plataformas que me de Dios otro de los títulos que se mostró y que de por sí me parecen un poquito más interesantes es el Rocksmith Plus oh sí 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 yo fui jugador de Rocksmith yo también fui jugador de Rocksmith cuéntanos cómo fue tu experiencia ¿cómo se sentió saber? nada nunca había tocado ningún instrumento y con Rocksmith es bastante complejo el primer Rocksmith hace mucho tiempo en la en la Xbox 360 y era bastante completo y uno de verdad aprende a tocar guitarra donde yo me tocaba después las canciones de no sé pues Nirvana y weas así y dándole todo dándolo todo dándolo todo te toca el lamento boliviano mira me toqué el lamento boliviano ñoño que era la de Digimon ya te sacaste lograste sacar el operating de Digimon con eso si uno aprende y aprende y aprende cosas que no aprendí son difíciles de aprender sin un profe por decirlo así ya bastante bueno para empezar y ver si uno tiene dedos para el piano yo me costó mucho así que pero aprendí a tocar por lo menos guitarra buena ya pero o sea igual es bacán que salga de nuevo un Rocksmith si claramente si para la gente que no conoce Rocksmith es una franquicia que estuvo bastante en boga en el periodo que salían juegos dedicados musicalmente con instrumentos llámese Guitar Hero o el otro juego que tenía Harmonix y de por sí la relevancia que tenía era que Rockman la gracia de Rocksmith es que tú no juegas con una guitarra plástica apretando botones claro justamente si no conectas con una guitarra de verdad la consola y tocas toca guitarra de verdad y te dice si es que la estás tocando bien o no y te da puntaje así como juegas un Rockman o un Rocksmith el Rocksmith te da puntaje como un Rockman pero tocando bien la guitarra no apretando botones si justamente y la gracia es que por un tiempo estuvo disponible pero alrededor del 2015 2016 por ahí decidió Ubisoft de baja tanto el software como las actualizaciones salieron muchas canciones de por medio en todo caso y la novedad que viene de este Rocksmith es que no solamente puedes volver a conectar el cable en caso que lo tenga guardado en PC y consolas sino que además tiene este servicio o esta aplicación en la cual tú puedes identificar los sonidos a través del celular y ahí te lo reconoce como nota y con eso ya puedes hay una integración claro como lo que hace con Just Dance claro entonces te va a servir sin la necesidad de usar cable porque justamente ahora los Notebooks que están trayendo menos USB no tengas que certificarlo y así puedas poder no solamente jugar sino que aprender porque también tiene esta modalidad de que tiene como aprendizaje progresivo el desafío va incrementándose a medida que tú vayas ganando mejor experiencia y obviamente está indicando qué parte va tocando bien del tema que otra parte no lo único eso sí es que incluye este cambio de modelo de Ubisoft el cual va a ser como servicio entonces debes pagar una suscripción si deseas seguir obteniendo más temas lo que sí lo bueno que tiene es que también tiene un editor por si deseas tú mismo ir generando tus propias partituras para aprender a tocar lo bueno de este juego es que uno a medida que va mejorando va tocando como una versión más completa de la canción uno parte tocando una canción que suena como la canción que uno quiere tocar hasta que llega al nivel en que toca efectivamente las notas una a una como serían claro yo creo que lo más terrible de esta presentación fue que me acabo de dar cuenta que entre los temas que te dan para comprar en Ubisoft hay temas de Rayman sí bueno estoy viendo que hay eso mismo porque estoy viendo que hay arreglos sí justamente estoy viendo que hay arreglos en el juego más que como que eso fue un punto de venta que van a haber arreglos y no solamente con las canciones originales sí justamente bueno el título va a estar disponible próximamente en todas las plataformas también y obviamente la gracia es que tú puedes conectarlo en tu PC o consola sin mayores problemas ojalá que lo ponga un precio atractivo porque si lo van a vender un servicio así como el Just Dance que da mucha más yo tengo el Just Dance por ejemplo de un año y para mí es mucho más atractivo porque yo compré el juego por 20 dólares pago 20 dólares más y tengo un juego 40 dólares con muchas canciones depende mucho del precio el que lo tienen el accesorio se fue a las 9 en el último tiempo valía más caro que el juego entonces hay que ver mucho en el precio qué tan atractivo sea y hay una beta si hay una beta cerrada para que se puedan inscribir otro de los títulos que se mostró y que continúa con lo que se mostró el año pasado es Rider Republic que es la continuación espiritual de Step que era como justamente central de los deportes invierno y este como más deporte extremos general en el cual tienes no solamente temparamente control de jet ski nieve también tienes skate tiene BMX y competencias de manchas sí y la gracia es que es un multiplayer de mundo abierto en el cual tú puedes ir sumando a los desafíos el título va a estar disponible el 2 de septiembre en PC Xbox One Series X y PC4 una de las cosas que a mí me vendió la experiencia a decir verdad fue el tema del descenso en bicicleta que aquí lo pueden ver que es muy muy como la bajada de empalpo que estáis con la cámara esto esto es básicamente Forza Motorsport o sea Forza Horizon pero en vehículo no motorizado sí y tal como dices la experiencia es un mundo abierto entonces te puedes ir tomando con diversos jugadores y puedes ir planteándote desafíos o derechamente ir haciendo los trucos alrededor oye igual yo echo tanto de menos un juego de carrera con pistas bien pensadas y no de mundo abierto ah pero que bueno que la mecenas porque el nuevo Forza también se viene Forza ¿cuál es el otro? Forza Motorsport sí el Forza Motorsport que es un poco pero es de auto sí y el Forza Horizon sí y tiene esto como jet ski o sea está con un jetpack haciendo carrera ¿qué dices con racing? sí el título se ve bastante detenido sí es el típico juego que vaya a jugar para cuidar mostraron más al respecto sobre futuras actualizaciones de Rainbow Six Siege contaron inclusive una historia como la comunidad ha ido incrementándose etcétera 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 bueno igual aprovechando de rellenar por mientras es importante mencionar que toda la presentación de Ubisoft se filtró antes de que fuera estrenada porque obviamente Ubisoft así que igual muchas de las sorpresas que mostraron no eran sorpresas y eso también llevó a a mucha gente ah una de las cosas que sí fue sorpresa creo que dentro de Ubisoft en realidad no fue sorpresa es que hubo hay un nuevo juego de los conejos estos asquerosos sí sí eso va al final va al final de los Rabbids sí de los Rabbids eso acabo de filtrarlo antes de tiempo para seguir la tradición de Ubisoft otra cosa que se encontró es una nueva iteración de Just Dance que va a incluir 40 nuevas canciones inclusive trajeron otro discos para que hablar del tema que va a estar dentro del juego etcétera etcétera Jacky Dismagri Assassin's Creed Valhalla que anunciaron que van a seguir con el título por lo menos van a tener DLCs varios y van a incluir experiencias dentro del mapa que no solamente está con tu personaje principal sino que con los NPCs es como un tour que vas haciendo averiguando le siguen dando soporte al juego sí por lo menos tienen soporte de aquí hasta el próximo año sí o sí y antes de continuar voy a mencionar de que tenemos activa una predicción en el chat invitamos a quienes nos están viendo a elegir cuál fue la presentación que más te gustó fue el de Devolver Digital para mí uno de los mejores y que ojalá que alcancemos a revisarlo o si no la Xbox Bethesda ahí tenemos las votaciones quedan 30 segundos así que aprovechen de votar chicos también mostraron las series de sí dale un paratecito chiquitito porque hasta hace mucho tiempo Ubisoft venía sacando un Assassin's Creed por año creo que es la primera vez que nos sacan uno hace rato hace rato lo han anunciado en el letrero mira fuera de broma Ubisoft tenía un plan de sacar un Assassin's Creed por año así como corporativamente ellos tenían el plan de sacar un Assassin's Creed por año y después dijeron no, está puro bueno y después no, una broma no, sí pero ahora se fuegan una mierda no podían sí aparte los títulos se están incrementando más el tamaño y ya se están reventando y se está gastando mucho en realidad la IP así que qué bueno que se peguen una buena fue muy bien tampoco así que así que espero que con esto se peguen una reflexión para que por lo menos vayan agregando cosas de otros Assassin y vayan puliendo las mecánicas y por lo menos que se vea una experiencia completa también mostraron World of Within que va a ser una nueva serie que están y están con Mythic Quest tercera temporada que es porque ahora Ubisoft quiere vender no solamente videojuegos sino que también entra en otros tipos de franquicias sí y otro me voy a saltar de esa parte porque en realidad es sumamente y vamos directamente con lo que nos importa que es el juego de Mario Rabbids que mostraron nos es mucha gente en todo caso yo no jugué el primero a mí me interesa bastante así que son muchos yo no jugué el primero pero se veía bien nos importa igual es mucha gente yo sé que el 1 fue un buen juego muy barato en 1 o 2 años más así que bien yo sé que el primero fue un muy buen juego a pesar de todo lo que cualquier persona podía esperar pero es que son los colegios culiados y desde estos son monos desgracios sí yo sé que todo el mundo lo detecta va mal yo también lo detecto pero el juego para ser táctico es muy bueno así que es parte de es parte de la resurrección desde XCOM desde el XCOM de este tipo de juego bueno ya vimos acá hace poco recién el Metal Slug en este también en este estilo táctico y el Valkyria no no Valkyria Crónica Valkyria Crónica parece que se llama el de Sega que también es de guerra que es este estilo sí pero ese tampoco lo tenía ese duro hace poco táctico pero es parte de hace como desde el XCOM 2 que ya el género como que ya se estableció sí y hay algo que mira por lo menos para mí meter más juegos tácticos mejor porque así puedo ir disfrutando sí no pero si ya tenemos anunciado el otro táctico que viene de la mano del el Octopath 2 es un táctico también sí el Octopath 2 o no el Project Triangle sí Project Triangle el cual justamente no hablaron en la conferencia Square no no todavía le queda el título de aquí al próximo año yo creo que va a estar presente ahora hay que mostrar cosas interesantes si tenemos personajes genéricos uno de los platos no te saltí no te saltí uno de los platos fuertes que tuve la presentación de Ubisoft porque obviamente se viene pronto es Far Cry 6 que mostraron un poquito más la faceta del villano y una de las cosas que mostraron y que justamente no es parte del juego sino que del Season Pass es que puedes jugar con los villanos en un mapa especialmente dedicado como una experiencia distinta veamos si carga luego yo solamente quiero jugar con libertad chorizo nada más no está cargando en este momento YouTube ha estado sumamente raro hoy día como que se cayó Google por un momento ese es un juego de realidad virtual si pero de por si justamente controlas a los villanos solamente al respecto y aparte de eso anunciaron que dentro del mismo paquete Gold del juego que incluye el Season Pass va a estar disponible el Far Cry 3 Blood Dragon del cual también están sacando una serie al respecto en Netflix si también en la colaboración con Netflix también está el juego de Stranger Things si que también están desarrollándose al respecto con Stranger Things están sacando varias cosas así que ya por si se vende como licencia y una de las últimas sorpresas que tuvo Ubisoft porque nadie esperaba al respecto y ni siquiera se había filtrado que obtuvieron la licencia para el juego de Avatar si 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 oye impresionante gráficamente este juego si está desarrollado obviamente con el motor que tienen el No Frost y demás pero de por si guarda relación con que próximamente se viene Avatar 2 se viene viviendo recordemos recordemos ahora como que agarró un poco más de fuerza ahora si vamos en serio se viene viviendo recordemos lo que pasó en China también si recordemos lo que pasó en China también que fue un un boost potente para la franquicia de una película de Avatar que yo creo que además le viene como anillo al dedo a esto porque probablemente venían trabajando en esto desde mucho antes de que pasara eso en China el tema de que bueno si no se acuerdan era de que parece que durante la pandemia no podían estrenar películas nuevas entonces empezaron a estrenar películas viejas en China estrenaron Avatar y volvió a ser la película más rentable de la historia le ganó de nuevo a Infinity War si no me equivoco que estaba primera igual insisto nadie esperaba al respecto ni nadie lo había pedido pero ahora tenemos confirmación de que hay juego de Avatar es que muy buena en 3D esa película es que por eso era para vender transferencia en 3D que al final no pegó a nadie pero tenemos un saludo para todos los fans de Avatar que lo están viendo en este momento bueno después tuvimos la presentación de las cachitas con el pelo después tuvimos la presentación magnífica por decirlo menos de Devolver Digital yo esta me la perdí no la vi no la he visto se me había olvidado la existencia de esta presentación mira de por si resumirlo es poco porque esto hay que verlo estos se venden como una presentación cinemática los otros años siempre han hecho locura y volar muy cuática los de Devolver Digital así que no me extraña que este año no hayan sido en la misma tónica si mira el hecho que hayan tenido el Jason Momoa pobre ahí está la misma nida bien si no si Jason Momoa no la versión pobre el Jason Momoa el doble de Jason Momoa dentro de los juegos que se muestran está este título que de por si ha sido bastante hablado en el de Akira Kurosawa es muy del estilo de Akira Kurosawa con el cuchillo el hecho de que el arte por ejemplo para la flama sea como muy de película que intenta recrear con un fotograma de estilo es como la historia de los 7 samurais o no si pero es como bueno hace poco estaba el Gozo Tsushima también pero esto es como más chiquito esto lo que pasa es que Gozo Tsushima estaba inspirado en la no tanto en la estética pero si en el setting y en toda la filosofía pero este derechamente es una película de Kurosawa si es una película si Trek Trek Toyomi lo interesante es que no está ni para Play 4 ni para Xbox X al tiro para las series y para Play 5 justamente para la última generación y va a estar disponible el 2022 Phantom Abyss el juego que ya habíamos hablado también se mostró al respecto así que lo vamos a saltar un poquito no me llama la atención otro de los juegos que se mostró es Wizard with a Gun un sandbox de supervivencia que se puede jugar en solitario o cooperativo y que la gracia es que tu propia base y sobrevivir si no solamente eso sino que también te vas operando y vas armándote las balas la magia que van a tener las balas al respeto para la cuenta sí va a llegar para Nintendo Switch y PC el 2022 bien este juego va a ser rico juguetes aquí está aquí está lo que yo estaba bueno antes de que partiera con lo que estaba no recuerdo si lo dije al aire o no lo que estaba diciendo que uno cuando ve la E3 y ve una conferencia espera anuncios no tanto de cosas de que van a lanzar este mes sino que de la Navidad entre la Navidad y el invierno y el verano de nosotros entre la Navidad y el verano de acá de nosotros más o menos para ver que se viene entonces igual está bueno esta conferencia y bueno las de Volver siempre han tirado buenos juegos así que sí Devolver se volvió ya una parte bien importante de estas conferencias también porque aparte que no solamente hacen como una presentación sino que te arman una historia completa digamos entretenido bien loca por lo demás es de Volver paz es hueveo están hueveando por el hecho que ellos te venden la oportunidad de comprar bueno ahí está el juego del loquito con la espada láser ya ahora sí perdón no tuve que que atender la necesidad también sí Deathdoor también lo habíamos visto ahí se podió un poquito más de gameplay esta esta volada de pasta también fue bastante buena inscripción que se trata es un roguelite con cartas pero que tiene un toque satánico y tiene que ir resolviendo puzles tipo escape va a llegar justamente para pc durante este año y está creado por el mismo la misma persona que creó por island y tx la estética es bien acuática me gusta ese cierre para mí fue muy raro así como de hecho yo me hice chupete los tres juegos de The Room sí son muy buenos muy buenos son muy entretenidos también anunciaron como la versión de Devolver Digital que se llama Bumble Time que justamente es una parodia de Devolver hacia los juegos móviles ya es un gameplay basado en puzles de física y monetización elegante con microtransacciones y repletos de publicidad me extraño que no hayan agarrado para el deseo aquí en Chin ya tendrá su momento en su tiempo de hecho la temática de toda esta presentación fue precisamente esa es la del monetización como servicio de paz si monetización como servicio eso si claro porque justamente el devolver creo su nuevo servicio llamado Devolver Max Paz Plus lo vimos mientras no estabas también mostraron Devol Trattle que es de los creadores de Gato Roboto un juego de acción de disparos al estilo de 8 bits con enorme jefe finales que estará disponible solamente en formato físico para Nintendo Switch prometen que nunca va a llegar en formato digital y solamente se puede hacer la reserva a través de Special Reserve Games que movida más sí que movida más bolsi como le dirían en inglés es que eso es lo que está vendiendo Devolver ahora es como es como tratar de hacer una es como somos exclusivos pero no lo somos pero somos exclusivos we quink y es como igual yo veo un juego y no me importa tres juegas yo debo admitir que la estética es bonita pero no me siento o sea el hecho de moverlo de venderlo así única y exclusivamente es para gatillar la gente que genuinamente va a decir mejor me lo compro ahora antes que después valga 200 dólares antes que sea escase de colección antes que sea de colección es uno de los juegos más raros de la Switch en 40 años más va a valer 50 dólares esa gente hay que esa gente no colecciona esa gente es acumuladora si y bueno eso también es el punto de todo el chiste detrás de ese lanzamiento es como aunque no te lo compré lo dejé encerrado en un plástico durante todo el resto de su vida pero aquí lo podéis comprar nosotros te damos esa oportunidad y una y la última presentación que vamos a alcanzar a revisar yo creo en este momento es la de Microsoft porque la de Capcom no hay mucho que hablar tampoco no pero igual nos faltan un par de cosas no si faltan muchas cosas y yo creo que vamos a abarcarlo dentro de la próxima semana de la semana que viene si bueno puedo hacer puedo hacer el mini resumen de la de Capcom RICE Monster Hunter Stories que ya lo vieron si les gusta Monster Hunter Resident Evil DLC y hablaron 40 minutos de eSports jajaja 40 minutos Street Fighter mira yo lo único que sé de Capcom es que anunciaron eso que iban a hablar de eso así que no esperábamos más que eso si yo estoy contento que la gente finalmente localizó a esos juegos de Ace Attorney porque pucha que ha sido falta Ace Attorney Chronicles si bueno dentro de los títulos que se han mostrado en Ubisoft por fin mostraron Starlink que era una de las cosas que más esperaba en realidad dentro de la cosa que habían mostrado Bethesda como logo.png les servirá la mano de Microsoft ahora que están haciendo ya como estudio First Party para así como enmendarle el rumbo no sé yo si viste la conferencia entera yo siento que Xbox estuvo como como que les dio un ratito a Bethesda como que les dio un ratito así del 15% del espacio si obviamente iba a ser una de las cosas que más ruido y generar y por eso como que le dieron su espacio pero también demuestra que de por sí Xbox no le interesa mucho al respecto porque en la conferencia es como oye todas estas cosas las podemos ofrecer con Game Pass todo esto viene con yo creo que fue una cosa de de comprar las licencias que ya tienen que otra cosa otro de los títulos que mostraron fue justamente la segunda iteración de Stalker no no ese no es Stalker ese juego el ah si el de Stalker 2 es que ¿sabes lo que pasa? tuvimos mucho muchos juegos inspirados en Stalker 2 incluyendo o sea en Stalker incluyendo Stalker 2 tuvimos mucho de verdad fue sorprendido que coincidieran todos en la misma la misma conferencia y es posible que mañana veamos más bueno de por si igual lo que mostraron si por lo menos lo que mostraron con Stalker se ve que aprovecha mucho mejor la consola que lo que mostraron con su propia IP pero vamos a hablar un poquito más al respecto después bastante interesante yo vi mucho hablar en ruso no va si bueno como tenía que ser no russian no russian va a estar disponible el 28 de abril 2022 para Xbox Series XS PC y va a estar día 1 para Xbox Game Pass correcto también mostraron un poquito más de Back 4 Blood el título que es el sucesor espiritual el de Left 4 Dead super poco interesante se ve si yo lo encontré bacán es que si te gusta Left 4 Dead bacán es que por eso es precisamente por eso si jugaste Left 4 Dead y encontraste que algo le faltaba a Left 4 Dead no te va a gustar porque a mi personalmente me gusta mucho Left 4 Dead y encuentro que se ve es que la gente pedía otro Left 4 Dead y esto es otro Left 4 Dead de hecho hay otro juego que ofrece más que Left 4 Dead que este aburdo el nombre bueno Avalanche Studios también mostró que está desarrollándose un juego llamado Contraband va a ser un cooperativo en mundo abierto va a llegar a Xbox Series X Juan y PC pero fue un logo .png también mostraron que siguen con Sea of Thieves mostrando que va a tener una nueva experiencia una nueva expansión con Jack Sparrow y los piratas del Caribe se va a llamar Aparece Life va a estar disponible a contar del 22 de junio también mostraron que gracias a Game Pass puedes tener todos los yakuzas inclusive el Like I De Ana Ana Crucis Ana Crucis si es bueno saberlo al respecto para la gente que es fanática del género ahí lo pueden dar una oportunidad y ahí podemos buscar trailer para poder también revisarlo aprovechando ¿saltaste Sea of Thieves? ya se mostró ya lo estaba mostrando ya lo hablaron de los Jack Sparrow de Jack Sparrow ¿cómo se llama? los piratas del caribe los piratas del caribe los piratas del caribe ahí está también tal como dije que está el yakuza inclusive el Eka Dragon disponible para la gente que tiene Game Pass y también mostraron Battlefield Battlefield 2042 también tuvo su propia presentación al respecto durante la E3 se ve muy bueno se ve muy bueno oye hay un miércoles todo un ¿cómo se llama? un guiño en la música si se dieron cuenta es muy inspirada en la música de Tenet ya no lo había dado cuenta de eso no lo ha visto Tenet la verdad no 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 y me tinca mucho lo que están pensando hacer este Battlefield ya con la estética más futurista la cual creo que es 128 jugadores 64 por lado si 128 jugadores y que pelean en un ambiente cambiante y loco tanto así que en el mapa que mostraron por lo menos deben en medio de la batalla e intentar luchar con un tornado dentro de los escenarios que hemos podido ver en los en los trailers podemos ver que una parte es en Seúl otra es como en ah se me olvida como se llama en la India hay uno que se desarrolla en la nieve no sé en dónde en el ártico en el ártico en donde está como en el cementerio elefante pero de los barcos ¿cómo se llama? eso es en Turquía en Turquía en Turquía y además que este tiene una diferencia que acá ya no tenemos las mismas clases sino que tenemos unos avatares los cuales nosotros los vamos personalizando con qué es lo que nosotros queremos que nuestro personaje se vaya desplegando claro o sea si hay perfecto pero uno es como más libre el como se llama el equipamiento de cada uno sí más adaptable igual insisto una experiencia que por lo menos los fanáticos de Battlefield recuerdan a los clásicos así que todo bien para ellos pero yo como fan de Battlefield ya este juego para mí es de las cosas que me pueden hacer querer comprarme solo una Play 5 o una serie A excelente excelente genial otro de los juegos que mostraron es porque el motor corre bien yo tengo el Star Wars Battlefront y corre muy bien y se ve los juegos que mejor y se ve buena otro juego que mostraron es este juego me interesó mucho sí es una experiencia en la cual ya lo habían mostrado anteriormente en otras presentaciones de Xbox y la gracia que tiene es que toda la acción se desarrolla durante 12 minutos es un time loop así que por lo mismo va repitiendo lo mismo y por lo mismo tienes que como tratar de salir de este loop para poder vivir tu vida y sucede muchas cosas al respecto y cada decisión que tome altera el ritmo del juego va a estar disponible el 19 de agosto y va a estar con Game Pass desde el primer día también mostraron Psychonaut 2 en el cual anunciaron fecha finalmente el 25 de agosto va a estar disponible esto lo habían anunciado hace rato si se lo habían mostrado el año pasado de ahí salió Bethesda le pusieron fecha finalmente si justamente también hablaron de Bethesda de que toda la experiencia de los juegos están disponibles con Game Pass y que aparte de eso hay juegos que van a estar desarrollándose con mejoras pensadas para la experiencia Xbox Series XS como por ejemplo el Doom que va a tener Ray Tracing con mejores y demás etc también hablaron al respecto de Fallout 76 que estaba muerto ese juego yo al contrario tuvieron que dedicarle mucho tiempo para poder darle a los fanáticos lo que ellos esperaban en todo caso lo que si murió es el Battle Royale si me han odiado de Gometaro pero si la experiencia Battle Royale que le van a dar cierre con esto de la guerra nuclear etc pero las expansiones van a seguir agregando nuevas cosas y se viene también localización en Tepit Steel Rain y va a tener guerras de facciones correcto como tiene como captura la bandera ¿no? si bueno aparte de eso hablaron de su experiencia el de el compromiso para querer hacer algo de Fallout 76 si se hablaron de deterioro de Scrolls Online de que están llevando la experiencia a la serie SXS uno de los juegos que mostraron y que ha sido bastante popular en transmisiones de algunos youtubers es el Party Animals que si porque es como Fall Guys es como Fall Guys pero Fall Guys violento si y que justamente tienen animales que tienen que ir batallando al respecto que bueno que bonito si porque claro es como Fall Guys pero tenéis como te podéis pegar combo y creo que tienen armas entonces como que claro es un poco más es un poco más maletero como que tienen balletas con sopapo como que podéis ser más maletero en el Fall Guys es como que vais corriendo nomás pero en este tenéis que ser más maletero tenéis que claro si y el título va a estar disponible obviamente en Xbox Game Pass para la gente que lo tiene Hades también va a estar disponible para Xbox Series XS el 13 de agosto aquí lo tengo aquí lo tengo mira 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 el Hades también Somerville mostraron esta propuesta nueva lo voy a poner un poquito más adelantado acá el cual es tiene mucho como de Inside o Limbo que mezcla fantasía con realismo y que debes tratar de sobrevivir tú y tu familia en esta situación apocalíptica no es apocalíptica sino apocalíptica explorando el mapa visualmente es muy bonito se parece que ahorita el Tale of Two Brothers sí también como que se pasa en esa experiencia pero de por sí después se ve que suceden muchas cosas al respecto y van cayendo como estas cristales y hay guerra muy muy si tienen un poco ese toque como de la guerra en el mundo claro va a estar disponible muy interesante ese juego sí va a estar disponible en 2022 para Xbox In Pass jugable desde el día 1 ecubox ecubox y después hablaron sobre Halo Infinite yo me tengo que ir ahora sí muchas gracias Tenecan para acompañarnos mucho gusto nos vemos chau chau oye aquí con Halo Infinite mostraron harto de lo que era el ¿cómo se llama? el Multiplayer fueron harto de lo que es Multiplayer estudiando bastante sobre lo que fue Halo 5 un Multiplayer bastante robusto sin embargo lo poco que se mostró en la campaña hubieron muy malas reacciones a la campaña prácticamente como estaba presentada a principios de año a fines del año pasado ya con esta cuestión de la pandemia ya perdí el sentido del tiempo pero bueno críticas los gruntes tenían cara de mono horrible así que esperar a ver qué es lo que realmente ofrece Halo Infinite si quedó muy al deber mostrar la campaña mostraron solamente cinemática al respecto y lo que se mostraron un poco más es el Multiplayer si siguen con esa hueá del del ancho muy Call of Duty como que realmente no sé no soy tan fan de lo que es hoy en día pero a esperar a verlo no más si también hablaron sobre el Diablo 2 Remaster que se llama como era Resurrected Resurrected si que justamente es la el remake del Diablo 2 y que se ve con gráficas más actuales no voy a decir de última generación pero si más actuales va a estar disponible en septiembre si yo tengo un amigo que está esperando tomar licencia para cuando salga y va a tener cooperativo de hasta ocho jugadores buenísimo buenísimo y lo otro que parece que es con Crossplay que es una si tenías es con Crossplay y con Crossade que lo avance puedes seguirlo en otra plataforma sin problemas bien bien que bueno que estos pastelines de Blizzard aprendieron de lo que hicieron con Warcraft 3 seguimos con la secuela de A Play Day que se llama Requiem y llegará el 2022 Game Pass Dio 1 mostraban solamente cinemática luego mostraron más sobre Far Cry 6 también salió Slime Rancher vamos a ver un poquito más acá Slime Rancher 2 que es un juego de farming y que nadie en realidad esperaba que estuviera en una secuela así que bien con el estudio yo yo ni siquiera conozco el primero también sí ahora si te escuchamos Metaru sí sorry así que ahí te habías perdido un poquito al respecto también mostraron sobre Shredders que justamente debes ir tratando de ir bajando por la montañosa y nevada va a estar disponible para el diciembre 2021 y lanzamiento día 1 en Xbox Game Pass ¿cuál es ese? el Shredders que es una experiencia más de Snowboard se ve bonito sí se ve bastante bonito al respecto pero era el momento de que volviera a salir Juego de Nieve con la tecnología actual sí yo creo que ya lo habíamos hablado durante la presentación de la E3 de que muchos de los títulos o el género por lo menos de deportes extremos agarra un poquito más de fuerza después del éxito del Tony Hawk que había vuelto mmm luego ellos mostraron este título le llamo Atomic Heart que es una bola de pata tremenda y jugar día 1 con Xbox Game Pass sí ahí vamos a mostrar el tráiler no entendimos de qué se trata es muy raro obviamente está basado en Rusia en una Rusia medio distópico y con robots y más pero el game por lo menos lo que mostraron fue de loco y aparte sonaba música tecno-ruso de esta presentación oh o sea que es como un biochoc ruso algo así algo así sí porque el biochoc es como muy gringo y este sería como muy la misma tónica de retro futurista pero rusa sí va a estar disponible el próximo año pero sin fecha así como oficial 2022 y este título que viene a continuación a mí me fascinó no solamente porque el estilo es pixel con HD pero aparte de eso me recordó mucho cuando se presentó a Night Run en el 2017 un título que mezcla combate en escena 2D se llama Replace va a llegar en 2022 y va a estar disponible el día 1 en Game Pass me gusta cuando los juegos escogen esta estética pero sin hacer fidelidad sino que dándole como más un aspecto artístico sí justamente en 2D por capas se puede decir 2.5 pero que le agrega intensidad al título e insisto es muy similar a lo que se mostró con Night Run y esto va a ser uno primero que va a tener como el estilo similar está girado gráficamente sí para mí fue una de las presentaciones fuertes de Xbox justamente lo indivinaron a salvar las presentaciones pero porque a mí me fascina se ven como los personajes pero puede ser que por el gameplay que tiene sí también mostraron la actualización del juego Grounded que van a ver nuevos niveles podrán crear tu propia mascota inclusive tiene una expansión que incluye arañas y para los homofóbicos tiene un filtro para que no sea tan temible ya se recuerdo este juego es horrible si tiene el homofóbico es peor porque el filtro de los homofóbicos son unas esferas con patas pero por eso es justamente ver a la gente que le da mucho miedo a la ese nivel de realismo estar ahí no ni cagando no juego ese juego ya está en modo seguro mira es peor esa no ni cagando no juego esa cuestión no la juego paso mostraron un poquito más de Among Us que va a llegar a las consolas también hablaron de Erudium Chronicles Rising que es un título que llegó a través de Kickstarter y ya está usando el género de HD 2D pero se ve bastante interesante por lo menos los combates como están realizándose y va a llegar en dos modalidades va a llegar en una historia independiente en San Alon con uno de los personajes ahí se puede ver ah ya que ya está bonito oye pero este me recuerda a Caleta a Rob ¿a cuál? ah sí ese es como aparte del de cómo está en el HD 2D pero los combates que se ve espectacular sí muy bonito muy bonito el juego y que aparte de eso va a sacar un como un spin-off previo al título grande el spin-off o en realidad la historia independiente con el personaje se va a desarrollar que es este o sea vamos va a estar lanzándose para el 2022 en Lune Chronicles Racing y el juego completo el 100 Heroes para el 2023 ah o sea igual tienen pa' n rato ¿y de quién es ese juego? ¿qué lo hace? es un estudio independiente que lo está realizando y que su juego fue financiado a través de Kickstarter ah buenísimo también mostraron un poquito de este título que ya va a estar disponible Cyber no Punk sí ya se había visto anteriormente en otra presentación así que lo único que anunciaron fue fecha que iba a salir en agosto ¿cómo se llama este? The Ascent el 21 de julio eso The Ascent y para mí uno de los anuncios que más esperaba y que entregaron fecha finalmente fue el Echon Palace 4 va a estar disponible el 28 de octubre ah buenísimo ¿no dieron detalles de cómo se llama de los requerimientos? no no yo creo que lo van a estar soltando ya a medida que se acerca la fecha igual se había mostrado en abril creo que en abril de este año se había mostrado como las primeras civilizaciones que van a estar disponibles y un poco de los detalles del gameplay principalmente lo que más beneficia en comparación a los juegos anteriores es que se evalúa no es tan plano como uno combate sino que también viene harto a jugar si es que uno juega colina arriba colina abajo desde una montaña o más desde un risco dispara hacia abajo es bastante más tridimensional la estrategia que se implementa si e igual le hacía falta un RTS serio así que mire ahí si y además que vieron que también por parte de microsoft que el Age of the Empires el HD y el Remastered tiene mucho mucho apoyo onda las expansiones que han sacado la que sacaron hace poco se vendió mucho y mucha gente la compró para apoyar a los desarrolladores para que siguieran cerrando cosas de Age y finalmente se concretó en el 4 claro bueno lo que están viéndose ahora es una parodia de las presentaciones que se han realizado porque en realidad se anunció The Out of the Worlds 2 no tiene fecha de lanzamiento pero sí que va a estar disponible con Game Pass también anunciaron de que este juego extrañamente está hasta para Switch si no si es sumamente raro pero va a estar disponible The Out of the Worlds 2 obviamente la experiencia primera en en Xbox ojalá que esté mejor optimizado que el primero no si también mostraron más sobre el Flight Simulator que va a llegar a las series X el 27 de julio ah buenísimo pero aparte de eso están trabajando en un DLC dedicado a aviones militares justamente por el crossover que hay con con la película Top Gun Maverick que se va a estar lanzando en octubre y buena bueno en su época el está el estaba el Crimson Skies que era como también del estudio que había hecho en los Flight Simulator que era como de campaña de guerra de la segunda guerra mundial claro y que fue uno de los juegos de lanzamiento de la Xbox One no de la One también mostraron más detalles del la nueva iteración Forza que están trabajando que es el Horizon 5 le dieron harto si va a estar centrado en México va a haber tormenta de arena también inclusive pueden recorrer un volcán mucho cactus va a estar disponible el 9 de noviembre 2021 está bonito el juego y de por sí hablaron mucho de que la experiencia real va a ser en series X por el tema de que para hacer la fotograma para hacer las capturas de la del ambiente utilizaron cámaras en 12K y estuvieron grabando 24-7 justamente para poder llevar el realismo de la experiencia al juego suena a mucho espacio y después de ahí se supone que iba a cerrarse la conferencia por ser uno de los títulos más fuertes pero ¿no han dicho nada del juego de Hot Wheels? no aún no no aún bueno ya estoy esperando ese juego pero con ganas dale y una de las cosas que tiene el Forza ¿no? ¿has visto el juego de Hot Wheels? no, no lo he visto sí, sí, lo vi no, lo he visto Juan juegué con los autos de juguete y se tienen reflejo y y física como si fueran los autos de juguete oh mira, no sabía al respecto no lo voy a tener que ver y finalmente mostraron esta nueva propuesta que viene por parte de Arkane Austin ah, sí que se llama Redfall veamos un poquito más adelante fue solamente fue solamente un trailer cinemático sí un teaser cinemático son los desarrolladores de se me olvidó el título The Braith ah, The Braith sí este título la gracia es que va a ser de cuatro jugadores single player y cooperativo en mundo abierto exacto y que va a tratar del fenómeno sobrenatural así que va a ser Scooby-Doo con escopetas claro algo así tiene pura pinta de ser un shooter looter sí más al respecto no vamos a ver próximamente porque solamente como el comentario fue un trailer y que obviamente va a estar disponible primero en Xbox con Game Pass oye harto harto exclusivo de plataforma de Microsoft sí harto cosas que no vamos a ver en Playstation aquí sí oye muchas presentaciones tal como como dije de por sí eran muchas cosas que habían que revisar y por lo mismo se nos habló mal programa que bueno que partimos un poquito antes si no no hubiéramos podido abarcarlo todo aún así se quedaron muchas presentaciones abajo y vamos a estar revisándolo la próxima semana lo que va quedando sobre todo el de Nintendo que es una de las que más nos interesa ojalá no no defraute ojalá gracias por invitarme sí muchas gracias Jim por haber venido agradecemos a Tenekan también que estuvo y a Metaru que estuvo también acompañándonos durante la transmisión de 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 Microsoft ahí ah Feligamer TTB con un monito ahí sí y también hay muchas cosas a las que tenemos que hablar al respecto yo creo que lo vamos a estar tocando los tópicos dentro de la próxima semana pero de por sí yo creo que nos vamos a dar espacio para palabras finales Jim hasta el momento cuál ha sido tú como en general cómo te ha dejado la la tres y de por sí cuál ha sido el título que más te ha como dejado con el gustito de que crees saber más mira por el lado nuevamente los indies salvan la industria de los videojuegos ofreciendo cosas nuevas e interesantes microsoft igual bien se ve bien enfocado a reforzar todo lo que es la plataforma del game pass ya ubisoft bien cumple capcom la basura devolver digital bien se ha mantenido un buen nivel pero para mí lo más interesante fue los con este juego que era como de terror de estética de play 1 me encantó buenísimo meta yo hasta ahora lo que hemos visto en en el internet en cuantos juegos se refiere yo igual bacán yo estaba muy interesado en ver lo que está pasando con Halo estuve viendo los streams que estuvieron haciéndose poco también mostrando más contenido de multiplayer y de la campaña si igual me parece súper interesante descubrir o sea más que descubrir reforzar nuevamente que el Wholesome Direct y el Guerrilla Collective son quizás probablemente mis momentos favoritos de la de la de la de la de la hasta ahora me gusta más la idea de descubrir cosas nuevas con propuestas diferentes más más alejadas de lo que sea por ejemplo lo que dije recién era Halo y todas esas cosas yo había dicho antes en el último episodio que igual estaba como emocionado en este estrés como como que sentía como hace mucho que no me sentía tan tan hipiado por ver que podía pasar pero igual este año fue como igual piola o sea a nivel personal yo creo que una de las cosas más bacanes que pude ver en la E3 fue ver el juego de una amiga que estuvo presente dentro de uno de los direct y eso fue como oh bacán eso yo creo que fue el momento más destacado para mí ahora si es por juego así derechamente yo estoy considerando seriamente que entre Halo y Battlefield me iría la chucha y también compraría una Xbox como que estoy listo para caer para morderla solo y jugar y con el Game Pass quizá no sé pero por lo menos yo sé que por lo menos si yo puedo jugar Battlefield y ponerle bots y jugar 128 contra mí y pasar cuatro horas jugando eso yo creo que estaría disponible para alargar la cuarentena en la región metropolitana unos cuatro meses incluye la cuestión de Electronic Arts igual el y de Play se va a llevar a cabo en julio así que posiblemente tengamos más noticias al respecto y de los otros títulos que estén trabajando obviamente de los que también tienen licencias que van saliendo años a años que no vale la pena mucho mencionar estoy a tiempo de renovar ya el PC si o no sería un buen momento quizá ahora cuando te dice comprar tarjeta de video te va a dar cuenta que no es buen momento no pero no estoy interesado en jugar la web en 4K mientras me corran 640 por 480 estoy encontrado ya mira yo sinceramente lo que he visto dentro de todo es que si tienes la oportunidad de tener la experiencia Next Gen no es el momento ahora pero si quieres sí o sí tenerlo recomiendo comprarse una Xbox Series S solamente por el precio de entrada entre la retrocompatibilidad entre los títulos que se vienen y es como casi casi como invertieron en un Chromecast hace unos 4 años atrás si esa misma sensación es como relación precio y contenido es como la mejor es como la mejor apuesta una Play 5 ni siquiera ni siquiera quiero pensar empiezo la Play 5 empiezo en el niño pueta pero quizás hasta la altura soy más de PC que de consolas pero creo que igual sería un buen momento como para meterme a jugar algo más actual que no sé seguir rejugando las mismas juegas que he venido rejugando en Steam durante los últimos 4 años y Battlefield y Halo son precisamente ese tipo de juegas que yo siento que podría ser como ya me puedo meter en un fandom empezar a jugar a arruinar mi vida bueno igual el Halo como se llama el de Master's Connection siempre la tiran muy barata de hecho yo me lo compré con 20 dólares ya lo tengo si es el tema si es como este quizás el año para volver a jugar después de que la última vez que jugué Halo actualmente fue cuando está el Master Chief o sea el Custer Edition y eso fue como hace 40 años atrás pero tiene mucho que jugárselo en estos momentos Microsoft con el Halo Infinite porque hay gran parte del fandom está desencantado con Halo por culpa de lo que hicieron con el Halo 5 que fue pésimo a nivel de historia y Halo es de los pocos shooters que dependen de una historia o sea sí o sea la gracia es que los FPS sin que el player han subido bastante el nivel después de lo que pasó con los últimos dos DOOM entonces y sí la gente nos quedó muy satisfecha con el 5 yo jugué hasta el 4 me puse el 10 jugué hasta el 4 el 4 ya es difícil determinarlo con los FOM no yo lo encontré detenido de hecho hasta viste que en Master Chief Collection podéis bajar el multiplayer y podéis jugarlo independiente entonces fue como ah ya igual jugué el 4 el 5 voy a estar de cuenta que no existe entonces yo creo que podría podría meterme de nuevo en Halo pero no por ahora todavía no le voy a dar más tiempo no estoy apurado es que es que yo siento que al final si tienes PC hay muchos juegos hay justamente en una presentación que estuvo después durante la noche del día de ayer fue The Future Game Show que mostraron muchos títulos y que ahí con Jin lo estuvimos comentando al respecto y que están disponibles en Steam y que inclusive están sumamente baratos no son muy caros y son títulos que pueden satisfacerte porque ofrecen experiencias similares a títulos que estuvieron presentes o a géneros si tienes el PC pasaban de las 15 lucas si si tienes PC obviamente disfruta la experiencia donde sea pero si quieres no perder si 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 no puede oye ahora en PC vale 70 dólares 70 dólares que cosa los juegos en Play 5 valen 70 dólares si pero yo yo tengo una biblioteca que estoy ya nutrida tengo hartos juntos ya por jugar por eso es como que siento que ya esta altura desde este punto de vista es como pucha no estoy tan apurado por jugar el Battlefield 2042 día 1 siempre he visto siempre he visto es como nosotros siempre miramos con el con pato con los chiquillos que decimos que lo vamos a jugar por YouTube por el Game Pass de YouTube y vamos a ver toda la cinemática quizás algo de gameplay y ya gracias con eso me quedo conforme quizás a lo mejor en el futuro cuando tenga tiempo a lo mejor ya no puedo pararme de mi silla de rueda ahí me dedique a jugar cuando me corra para Battlefield 2042 igual está bien optimizado el motor igual va a salir para las generaciones previas así que también indica que va a haber un low quality para poder jugar los PC más antiguos mi PC me cae bien porque tiene buena personalidad así que eso hay muchas presentaciones que nuevamente quedaron bajo el tintero así que la próxima semana más que hacer un resumen porque como lo hicimos actualmente es hablar directamente de experiencias generales y recortar hacer un top al respecto hoy se viene la de Nintendo mañana la de Nintendo para la gente que nos está escuchando en diferido ahí nos pueden ir comentando como lo encontraron y si no prepárense para el próximo lunes que vamos a estar haciendo la segunda parte del resumen y obviamente dar un manoseado más a las noticias que quedaron en el tintero fuera de la E3 así que agradecemos a todos los que nos vieron en este capítulo porque ya nos largamos bastante y ya nos pasamos del tiempo del podcast agradecemos a toda la gente que se dio una vueltita a través de la transmisión agradecemos a Tenekan que lo pueden encontrar en todas las redes como Tenekan y que tuvo presentación este fin de semana ahí lo pueden ver dentro de sus redes la repetición por si desean saber más estuvo muy buena ahí lo estuvimos escuchando también agradecemos a Metaru y a Jin que no solamente participaron en el podcast sino que también participaron en las transmisiones de la E3 que realizamos junto a Fonichan justamente comentando al respecto gracias por la invitación a la Cotrifuerza sí y recuerden que la Cotrifuerza se lleva a cabo todos los lunes a contar de las 8 de la noche esta vez lo comenzamos un poquito antes para poder dar abasto si no no íbamos a a realizarlo y a pesar de que igual tuvimos que saltarnos algunas presentaciones recuerden que nos pueden ver a través de Twitch y pueden ver los episodios subidos en YouTube que ya están disponibles en nuestro canal también recuerden que próximamente va a estar disponible como podcast en Spotify en Google y en Apple Podcast y también pueden visitar nuestras redes de Paua.cl o Paua.cl dependiendo de la red social nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter YouTube y Twitch ¡Uf! ¡En todos lados! Sí, en todos lados Jim tus redes para que la gente que oye o slash orange JIN ya listo Metaru sí arroba MetaruPX en todos lados genial y estaba hablando chicos muchas gracias a todos los que nos vieron a través de Twitch ahí más saluditos a Dave CL a Felipe Gamer que estuvo también se me pierden aquí en los comentarios a SnowPato FunnyChan que estuvieron ahí Dave Valkyria también Dave Valkyria y Dan Nefarrun que siempre se dan una huequita Metaru también que estaba ahí sí, Metaru también eso chicos nos estamos viendo la próxima semana chau chau Dave guión bajo CL chau 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 Gracias.